Neuquén, Ciudad Capital. Noticias. La obra no tiene desagües importantes, es decir que es una obra bastante sencilla, solamente hacer el cordón cuneta y bueno, esperamos, no es cierto, obviamente que trae molestias como cualquier obra pública que se tiene que hacer en la vía pública, pero bueno, esperamos que los vecinos lo entiendan así y soporten los días estos, no es cierto, para que quede la obra y la podamos terminar en la forma más rápida posible. Obviamente, nosotros hoy no tenemos el presupuesto como para encarar el asfalto y el cordón cuneta todo junto, esto estaba dentro de los proyectos que teníamos planificado hacer con la ley de bonos, la ley de bonos no salió, bueno, estamos haciendo por lo menos arrancando con los cordones cunetas, no solamente estamos haciendo en el barrio Unión de Mayo, hoy estamos interviniendo en confluencia con un sector importante, Don Bosco II y III, lo vamos a estar arrancando la semana que viene ya en Don Bosco II, Don Bosco III me quedarán de aquí a 10, 15 días más, estoy interviniendo en Valentina Sur, ya se empezó la obra, calle Progreso, también tenemos ahí otro cordón cuneta y confluencia te dije, Belgrano, es decir, estamos metidos en casi todos los barrios de la ciudad. Sí, esta obra está previsto que se termine antes del fin de año, son 90 días de plazo de ejecución, son plazos cortos, 90, 120 días, pero bueno, la idea es hacer obras en poco tiempo, cosa de no sufrir tampoco los efectos de la inflación, ¿no es cierto?, ganarle un poquitito a la inflación. Validad de Neuquén, Intendente Horacio Quiroga.